¡Hola cazadores! Bienvenidos al canal de Barbillicia. Aquí estamos en Monster Hunter Cross y vamos a hacer una caza por aquí con compañeros en online. Nos vamos a ir a por un Dinobaldo porque estoy farmeando. Estos son cazas de farmeo, necesito materiales. ¿Qué significa esto? Pues que voy a ir a saco. Cuanto antes matemos al monstruo, antes podemos pasar a por otro. Farmear, farmear, conseguir cositas. Bueno, lo dicho, ahí tenemos a nuestro Dinobaldo, tan fiero y puntiagudo como de costumbre. Y aunque ya lo hemos comentado, bueno, empezamos bien ya con un coletazo. Como ya he comentado en otros vídeos y demás, voy a decir cuatro cositas sobre el monstruo, ya que más adelante haré su correspondiente guía de caza del monstruo, por llamarlo de alguna forma. Vale, pues antes de nada, vamos a ir con una cabalgada y os voy a comentar el arma que llevo. Pero seguro que ya lo reconocéis. Aparte de que es una insecto, pues llevo el estilo aéreo. Que ya sabéis que me encanta con este arma. Es que está genial, está genial. Y como arte de cazador llevo el aura insecto a nivel 2. Está a nivel 2, hace más daño al monstruo, hace más pupita. Y os recuerdo, ¿qué hace el aura insecto? Pues cuando tenemos la barra del arte de cazador ahí rellenada, la activamos y nos sale... ¡Hala! Menuda leche me ha metido. Nos sale una pequeña esfera ahí en plan enjambre de insectos que va dando vueltas a nuestro alrededor y cuando estamos cerca del monstruo le va haciendo daño. Vale, es lo que os decía, voy a saco. Vamos a intentar hacer el máximo daño posible en el mínimo tiempo posible. Y venga, vamos a ir comentando... ¡Nada! Cuatro cositas sobre el bichejo. Aparte de que es nuevo, el Dinobaldo es monstruo nuevo del Monster Hunter Cross. Es débil a agua y a dragón. Esas son sus debilidades principales. Y bueno, un poquito... ¡Va! Cuatro cosas sobre el ataque. Que ya puede lanzar fuego por la boca, obviamente, y utiliza la cola como si fuera así, a modo de espada, ¿no? Ahí haciendo tajos con cortes, ¿no? Con la cola. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Cuando se enfada, las espinas se vuelven rojas y echa humo por la boca. Esas son las señales claras de que está cabrea de té. Luego, a ver, ¿qué más? Sus debilidades... Vale. ¿Qué se le puede romper a este monstruo? Pues se le pueden romper los brazos. ¡Hala! Ya he zoneado. Es que estaba ahí súper cerca, era normal. Era de esperar. Volvemos a la carga. O sea, ya es que... ¡A saco, eh! Estamos yendo aquí a saco. Pues eso, se le pueden romper los brazos, como decía. Se le puede romper la espalda y la cabeza dos veces. Y también se le puede cortar la cola. Estas son las características así básicas, las cuatro cosillas básicas que hay que saber del dinobaldo. Vamos ahí con otra cabalgada. Venga, venga, hay que aprovechar, ¿eh? Hay que aprovechar estos momentitos. Vamos, vamos, vamos. Está un poquillo rebelde ahora. Ahí, ahí, un poquito más. Y perfecto, cabalgada completada con éxito. Y ahora darle palos por todos los lados. ¡A saco, a saco! Venga, venga, venga. Pegar, a pegar. Vamos, vamos. A ver si... Ahí va a decir, a ver si no te levantas. Y no. Bueno, sí, se levanta, pero se levanta para caer. Ya está, ¿eh? Chinpun. Monstruo. Pues derribado. Ahí perfectamente. Y ahora vamos a recoger materiales. Que era precisamente a lo que venía yo por aquí. A recoger materiales de este monstruito. Porque, como he dicho, estaba farmeando. Y cuando farmeo, voy a saco. Que cuanto antes se termine, antes pasamos al siguiente. Pues nada, chicos. Aquí tenemos nuestra caza con Alicea, la cazadora, contra el dinobaldo. Como siempre, ya sabéis que espero que os haya gustado. Que tengáis muy buenas cazas. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!